ya que se ha recuperado un millón y medio de los puestos de trabajo que fueron destruidos durante la crisis. Pero en el Partido Popular, como todos sabéis, no estamos satisfechos con estos datos, porque de hecho no vamos a descansar hasta recuperarlos todos. Todas las políticas que hemos puesto en marcha tienen como objetivo conseguir que quien no puede trabajar hoy pueda trabajar en un futuro. Por eso, tenemos en nuestros pensamientos a todos y cada uno de los españoles que hoy no tienen un puesto de trabajo y que desgraciadamente son muchos, son demasiados. Por eso, el Partido Popular seguirá apostando por las políticas que vayan en la senda de la creación de empleo y, sobre todo, del crecimiento económico. Un crecimiento económico y unas políticas que vayan generando confianza en los mercados y, sobre todo, en las grandes empresas, en las pymes y en los autónomos, como he dicho, para poder seguir en este camino de la creación de empleo. Como he dicho anteriormente, los datos del mes de mayo son los mejores datos de un mes de mayo de toda la historia, con casi 120.000 parados menos. El número desempleado, como ya sabéis, ha bajado de los cuatro millones, situándose en 3.891.403 desempleados. Hay que decir que somos el país de Europa que más puestos de trabajo está creando actualmente. De hecho, uno de cada tres empleos de la zona euro los que se crea en España. Y se está creando empleo en todas las comunidades autónomas, en todos los sectores y en todos los grupos de edades, que es lo más importante. España ya lleva 34 meses creando empleo desde agosto del 2013. De hecho, hemos recuperado casi la mitad del empleo que se había destruido durante la crisis, como he dicho antes, un millón y medio. Más de la mitad de los empleos destruidos de los autónomos. En concreto, se han recuperado 200.342. Y todo el empleo destruido durante los meses de la crisis, vamos, los años. De hecho, hay 110.000 mujeres más trabajando que al inicio de la crisis. Todos estos datos, como he dicho, lo que hacen es que nos animen a seguir trabajando en la recuperación económica y en seguir apostando por ese tipo de políticas que en el Partido Popular pensamos que vamos en el buen camino y en la senda de la recuperación y del crecimiento económico. Y deciros que me hace mucha gracia, me hace gracia las críticas que ayer se ventieron desde distintos grupos políticos, como el PSOE o desde los sindicatos, con las cifras que ayer conocíamos del desempleo. Y me hace gracia porque es que es la crítica por la crítica. Cuando no se creaba empleo, porque no se creaba empleo. Y ahora que se está creando empleo, porque el empleo es precario. No pueden reconocer que el Gobierno del Partido Popular de España está haciendo un trabajo bien hecho, que no estamos satisfechos, como he dicho antes, porque todavía contamos con muchos desempleados, pero que se está trabajando y bien para que esas cifras vayan cayendo poco a poco. Y por eso, por decirlo del empleo precario que denuncian las entidades sindicales y algunos grupos políticos, quiero decirle que la contratación indefinida ha crecido a un ritmo de un 17% y la indefinida a tiempo completo crece al 18%. Que tres de cada cuatro puestos de trabajo tienen un contrato indefinido, lo que supone siete puntos más que al inicio de la crisis. En otro orden de cosas, y con respecto a la entrada en la unión aduanera que ayer planteaba el Partido Socialista, el candidato al Senado del Partido Socialista, me gustaría preguntarle a Mustafa Berchan y a CPM si ellos también están dispuestos a apoyar este tipo de propuestas. Que digan si están de acuerdo o no, porque, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, este tipo de propuesta lo que haría es que se cargaría el tráfico comercial entre Melilla y Marruecos, tal y como se conoce en la actualidad. Con el consiguiente perjuicio de los comerciantes que se dedican a este tipo de comercio. Entonces, me gustaría saber si ellos, como ahora mismo ayer plantearon al secretario general del Partido Socialista y candidato al Gobierno, Pedro Sánchez, que están dispuestos a firmar el apoyo al mismo si cumplen una serie de puntos, que si también ellos están dispuestos a apoyarlos en esta propuesta del Partido Socialista de la entrada en la unión aduanera.